Información de último minuto, nos trasladamos al Ministerio Público. Veamos. Muy buenos días, o muy buenas tardes ya tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. Con el debido respeto, nos quitamos esta acostumbrada ya mascarilla de seguridad. Estamos hoy en la sede del Ministerio Público, acompañado por el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, en razón de presentar una rueda de prensa conjunta entre nuestra Cancillería y el Ministerio Público, para de manera detallada y de forma institucional, tal como lo establece el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos nacionales, da respuesta al infame informe, entre comillas, que presentó una comisión ad hoc financiada y pagada por el Grupo de Lima para, sin prueba alguna, sin estar en el terreno, a distancia, distorsionar y encubrir la realidad sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. Su judicialización, su lucha para hacer justicia a las víctimas de abusos policiales, discusiones extrajudiciales, torturas, etc. Y en tal sentido, voy a darle la palabra al Ciudadano Canciller de la República, Jorge Arriaza, para que él, de manera introductoria, presente en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, la respuesta que toca a nivel diplomático, a nivel de la diplomacia venezolana, a este mediocre informe. Posteriormente, nosotros, como titular de la acción penal, vamos a dar un balance sumamente metódico y al detalle de la lucha que, en Venezuela, el Ministerio Público, en nombre del Estado venezolano y del sistema de justicia, ha hecho para reivindicar el tema de los derechos humanos y salir al paso a esta campaña que cíclicamente aparece para enlodar la buena imagen de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, Ciudadano Canciller, usted tiene la palabra para explicar lo que corresponde como Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Ciudadano Fiscal General de la República, es una responsabilidad compartida, como lo decía el fiscal, que el Estado venezolano dé respuesta ante esta serie de ataques permanentes, que recordamos desde el año 2015, cuando la doctora Delsi Rodríguez era Ministra de Relaciones Exteriores, ya en el Consejo de Derechos Humanos hacía la denuncia de que se prepara un ataque, crear las condiciones para agredir a Venezuela, incluso militarmente, a partir del tema de los derechos humanos, de la crisis humanitaria, de la ayuda humanitaria y de todo ese guión que hemos seguido. Igualmente, en el 2016, Delsi Rodríguez, ya a partir del 2017, nos ha correspondido a nosotros. Y el Presidente Maduro también lo dijo, en Naciones Unidas, en el año 2018. Como ustedes saben, ha aparecido un informe de una comisión de expertos. Hay que aclarar que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprueban resoluciones. Las resoluciones tienen mandatos. Nosotros, por ejemplo, señor fiscal, estamos trabajando con una resolución aprobada en el año 2018, ratificada en el año 2019, y que aspiramos que se renueve este año, mediante la cual hacemos un trabajo cercano con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. Hay un equipo de la Alta Comisionada en Venezuela de manera permanente y, además, acabamos de aprobar la renovación de nuestro compromiso de trabajo con la oficina y ese equipo se va a triplicar incluso. Ellos están aquí en el terreno y los informes de la Alta Comisionada, con las discrepancias que podamos tener, al menos metodológicamente, son correctos porque están en Venezuela. La Alta Comisionada estuvo aquí, se reunió con el fiscal, se reunió con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos, con las víctimas de las guarimbas, etcétera. Ellos han estado aquí. Pero el año pasado surgió una segunda resolución. ¿Quién la presentó? Los señores del autodenominado Grupo de Lima, de este grupo de países cartelizados y, bueno, y mandatados dirigidos desde Washington para perturbar el trabajo de la oficina de la Alta Comisionada y la cooperación con Venezuela. Y fue una resolución que se aprobó con 19 votos de los 47 gobiernos o estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, es decir, el 40%. Pero además 19 países apoyaron la resolución de 193 países que componen el cuerpo completo de las Naciones Unidas. Y esa resolución agresiva, mentirosa, lesiva de la soberanía venezolana, pues contemplaba la creación de una misión de determinación de hechos. Y esa misión tendría la responsabilidad, una vez contratado, con un dinero que se aprobó, en lo que se ha invertido en estos meses, ronda los 5 millones de dólares. En un cuerpo como el Consejo de Derechos Humanos, que dice estar en muy mala situación económica. Bueno, miren por qué están en muy mala situación económica. Miren cómo derrochan el dinero de los estados miembros que contribuyen para que las Naciones Unidas funcionen. Y se supone que ese comité de expertos trabaja de manera independiente y bajo los principios del Consejo de Derechos Humanos y de esta carta, la Carta de las Naciones Unidas, de cooperación, de resolución pacífica de controversias y, por supuesto, en coordinación con los estados miembros, porque Venezuela es estado miembro y el gobierno del presidente Maduro es el que ejerce esa membresía. Pues estos señores hicieron algo totalmente distinto. Entonces, insisto, dos resoluciones. Una de cooperación con la alta comisionada y su oficina, que va funcionando con sus tropiezos a veces, con sus avances, como últimamente la propia alta comisionada lo ha dicho. Pero bueno, en todo caso es la que el Estado de Venezuela avala. Y otra resolución que surge de la agresión del Grupo de Lima y, lamentablemente, se prestaron los países de la Unión Europea presentes en el Consejo de Derechos Humanos, ojalá que no lo vuelvan a hacer este año porque daña, sin lugar a dudas, ese tipo de resoluciones tendenciosas dañan el espíritu de cooperación y el prestigio de las Naciones Unidas y el prestigio de los países que las apoyen. Ojalá que la Unión Europea, en estas señales que ha dado de reconocimiento del trabajo conjunto con Venezuela, tenga una oposición distinta a sus gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos. Pues estos expertos hicieron un informe. No vinieron al país porque además nosotros les dijimos cordialmente, diplomáticamente, desde el primer día, se les dijo al Consejo de Derechos Humanos. Nosotros ya estamos trabajando con una resolución y el Estado venezolano es coherente y es consistente con sus posiciones políticas. Ya está un equipo de este Consejo allá a través de la oficina de la alta comisionada y nosotros no vamos a trabajar mediante una resolución tendenciosa, instrumentalizada. Hay un término en inglés que creo que no tiene traducción en español que es weaponizing, to weaponize. Es decir, utilizar como arma un cuerpo en derechos humanos. Eso es lo que están haciendo ellos. Están haciendo política con los derechos humanos y no política para los derechos humanos. Y nosotros no nos íbamos a prestar para eso. Y de hecho, bueno, hay un comunicado de la Cancillería venezolana del día 2 de diciembre de 2019. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la conformación de una pretendida misión de determinación de hechos para Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos como resultado del vergonzoso uso político de los mecanismos de este Consejo por parte de un grupo reducido de gobiernos con graves expedientes de violación de derechos humanos en su obsesivo afán de atacar las legítimas instituciones venezolanas y de ocultar las graves crisis sociales que enfrentan y que han conmovido la opinión pública mundial. Cuando se aprobó esta resolución, bueno, está en los eventos del Ecuador el año pasado. Los eventos en Chile vinieron inmediatamente después. Lo que ha vivido Colombia. Entonces, un grupo de países pretende sin ninguna moral ni autoridad en materia de derechos humanos venir a calificar a Venezuela. Pero yo iría más allá incluso. Han dicho algunos expertos que esta es una reedición del informe del señor Luis Almagro del año 2018 del señor ese sicario general de la OEA que emprendió la destrucción de esa institución a partir de acciones como las de la agresión no justificada ni en la carta de las Naciones Unidas ni en la carta de la Organización de Estados Americanos contra Estados miembros como Venezuela que tienen política soberana. Y en una política de intolerancia total, bueno, Luis Almagro se ha lanzado la destrucción de la OEA y ellos allí con una comisión de expertos en el año 2017 construyeron un informe. Bueno, con la misma metodología que han utilizado ahora esta comisión de expertos. A distancia, con llamadas telefónicas, contratando unas empresas privadas en el Panamá para llamar a Venezuela y hacer un informe. Hace minutos el señor subpresidente de Colombia, el señor Duque, en rueda de prensa con Pompeo acaba de decir que ese informe hay que valorarlo, hay que llevar a Venezuela a la Corte Penal porque esos expertos en el terreno demostraron que hay violaciones en derechos humanos. Señor Duque, esos señores no han pisado suelo venezolano, ni lo pisarán además. Así que es irresponsable, absolutamente y mentiroso lo que usted ha dicho. Voy más allá. Este informe, si es que se le puede calificar así, es la variante jurídica en el derecho internacional de la operación mercenaria Gedeón contra Venezuela. Son unos mercenarios estos señores que fueron contratados, pagados para atacar a Venezuela y se fueron a un país de estos del Grupo de Lima a atacar a Venezuela. Fueron, además, utilizaron las mismas tácticas que se han utilizado y van tras los mismos objetivos. Los mercenarios que vinieron en abril querían matar al presidente Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, a los ministros de Interior, Justicia y Paz. Es exactamente lo que busca este informe. La muerte moral, la muerte de reputación, que no lo van a lograr. Pero fíjense ustedes cómo encaja. Además, lo hacen en plena gira del señor Mike Pompeo. Por los países vecinos de Venezuela, una gira intimidatoria. Campaña electoral para ganar votos en Florida, evidentemente. Pero en ese contexto se da. A nosotros se nos había advertido que para la semana que viene, que es la sesión de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, esta comisión podía dar alguna información. Pero anunciar un informe de 444 páginas, eso es algo insólito, sin venir a Venezuela, sin hablar con las autoridades venezolanas. Eso es, de verdad, irresponsable. Es un fraude, absolutamente, ese informe. Y además es un monumento a la propaganda de guerra, lo que han hecho. Pero no, además lo adelantaron, porque como la Unión Europea estaba en conversaciones con Venezuela, sus países miembros, para evaluar la observación de las elecciones del 6 de diciembre, y se reunía el día jueves el grupo internacional de contacto, este que creó la Unión Europea, como algunos otros países, bueno, ellos adelantaron su ataque a Venezuela para que tuviese impacto ese día en el grupo internacional de contacto, como efectivamente lo tuvo, absolutamente planificado y correlacionado lo que estamos nosotros explicando, de esta operación mercenaria jebeón jurídica, por decirlo de alguna manera. Hay algunos países, además, gobiernos, partidos y personalidades, que lamentablemente, por flojera en algunos casos, hay que decirlo, por apresuramiento, por presiones mediáticas, han dado opinión. Han caído en, como dicen en términos del fútbol, en fuera de juego, en posición adelantada, en offside, totalmente. Han ustedes emitido opiniones sin haber revisado ni cómo surgió esa misión, ni cuáles son sus objetivos, ni quién la pagó, ni la cantidad de mentiras, de incoherencias con una metodología absolutamente fuera de todo rigor, y, bueno, es una irresponsabilidad también eso que han hecho. Quisiéramos, además, ¿quiénes conforman esta comisión, señor fiscal? Bueno, tres expertos pagados con esos cinco millones de dólares, ganaron bien. Y esos señores, bueno, uno de ellos, que es el señor Francisco Cox, es defensor de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, él es chileno, y de familiares de personas que estuvieron involucradas con la dictadura militar, que fue de las dictaduras más sangrientas de este continente, 17 años, 18 años de dictadura, desaparecidos, torturados. Bueno, ese señor que defiende a los dictadores es quien integra este consejo, esta misión de verificación, esta misión de establecimiento de hechos. Yo quisiera ver brevemente una imagen de una comparación. Ahí están. Esa es la opinión que dice Francisco Cox, abogado. No creo que el presidente tenga responsabilidad penal internacional, refiriéndose al señor presidente de Chile, Piñera, y los eventos de violaciones gravísimas de derechos humanos públicos, notorios, comunicacionales, con testimonios que hasta la propia oficina de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, tuvo que también mandar una misión y definitivamente allí establecer responsabilidad. Entonces, fíjense el doble rasero, la doble moral, el doble estándar, como lo quieran llamar, de este señor que exculpa a Sebastián Piñera, cuando Sebastián Piñera llegó a decir que estaban en una guerra, que estaban en guerra contra los protestantes y actuó como el jefe de una guerra versus Nicolás Maduro, que cuando se han dado los eventos de 2014, 2017, de violencia política, los ha resuelto por la vía del diálogo, los ha resuelto convocando a la Asamblea Nacional Constituyente, al pueblo a votar, los ha resuelto con la Comisión de la Verdad y las liberaciones y las medidas procesales de beneficio y los ha resuelto también investigando si se cometieron excesos policiales, si los efectivos del orden público, bueno, se excedieron y mataron o hirieron a alguien y ahí están, y el fiscal va a profundizar en esos hechos a continuación. Las motivaciones del informe, evidentemente, sería muy largo, pero todo esto viene de los intentos en la OEA y ese informe que les decía de Almagro, que este viene a ser como un informe, un Almagro reloaded, un informe reeditado y renovado de Almagro. Luego, como no pudieron en la OEA conseguir los votos para agredir a Venezuela, crearon el grupo de Lima, dirigido desde Estados Unidos, con Canadá como el jefe de ese grupo y Perú como la imagen, y así siguieron. Bueno, entonces, este informe lo que pretende es torpedear, torpedear el diálogo que se ha instalado en Venezuela, con resultados muy recientes, como los indultos a 110 personas que cometieron delitos de todo tipo, delitos de orden constitucional, y sin embargo se les ha dado un perdón absoluto por generosidad del presidente Nicolás Maduro en un proceso de diálogo. Debe perturbar el proceso electoral en Venezuela, de perturbar el rol de Venezuela en las relaciones internacionales. Eso es lo que hace, y torpedear, bombardear, dinamitar el trabajo con la alta comisionada y su oficina, porque este informe bien podría torpedearlo. Hasta el momento nosotros nos mantenemos firmes, y le hemos dicho a la alta comisionada Michelle Bachelet, bueno, vamos adelante con nuestro trabajo conjunto. No permitamos que nos perturbe esta comisión de expertos, que pretende sustituirla a usted, que pretende además contradecir sus informes. No lo permitamos. La metodología que utilizaron ellos es la metodología que utilizaba el antiguo... Nosotros estamos trabajando, y la alta comisionada sí tiene su personal en el terreno. Esto desprestigia mucho a las Naciones Unidas, déjeme decirle. También hemos visto algunos voceros de las Naciones Unidas que, sin saber de qué estaban hablando media hora después que se presenta el informe, salen diciendo, sí, es muy preocupante. Gobiernos que dicen, Venezuela se tiene que tomar en serio ese informe. Bueno, déjeme decirles que es un fraude, y que ustedes han caído, no voy a decir por inocentes, porque no lo son, pero han caído en una trampa de esta operación mercenaria. Vamos a ver, señor fiscal, algunos errores que tiene este informe. Por ejemplo, dicen, o sea, ni siquiera constatan las leyes venezolanas, que la Comisión de la Verdad, la Comisión por la Tranquilidad Pública, que creó la Asamblea Nacional Constituyente, ya venció. Aquí está el presidente de esa comisión, es el señor fiscal. Y está actuando recientemente. Está actuando, recientemente actuó, para revisar todos esos casos. Y esta comisión está vigente al menos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Dicen, por ejemplo, que el señor fiscal general, es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro activo. Si yo no me equivoco, señor fiscal general, cuando usted optó para ser defensor del pueblo, usted renunció y se ha comprobado pública y notoriamente a toda militancia política. Bueno, pero esto es el rigor de los expertos con muchos títulos, ¿no?, que están allí presentes. Luego, por ejemplo, ellos desconocen que Venezuela tomó la decisión soberana el 27 de abril del año 2017, que se hizo luego absolutamente efectiva, dos años después, la decisión de salirse de la organización, de retirarse de la organización de Estados Americanos. Entonces, en sus recomendaciones, ellos dicen aquí que hay que hacer lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay que hacerle caso al informe de Luis Almagro, que la OEA tiene que actuar y hacer esto. Venezuela no pertenece, señores expertos, entérense, a esa Comisión de Derechos Humanos. 2017, dice el presidente Maduro, en tal sentido, la presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denuncia a la carta de la Organización de Estados Americanos para que cesen sus efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela se refiere. Aquí está, o sea, empiezan ellos a decir que si el gobierno interino, ¿cuál gobierno interino? Las Naciones Unidas, para quienes ustedes trabajan, reconocen a un único gobierno en este país, el gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo es eso que ustedes reconocen a un Maduro, a un gobierno y un presidente falso, fake, fantasma como ustedes, y las Naciones Unidas reconoce a otro? Por favor, o sea, hay que ser coherentes con lo que se hace. Veamos, ya para darle la palabra al fiscal pronto, y aquí hay responsabilidades, yo voy a decirlo, de la exfiscal, Luisa Ortega Díaz, porque muchos de los elementos que ellos alegan, que no fueron investigados y que ya están siendo investigados, pero que en su momento fueron ignorados, fueron responsabilidades de esa señora que estuvo aquí 10 años constituyendo mafias de extorsión y que no se ocupó por los derechos humanos de Venezuela, ni por absolutamente nada. Pero bueno, luego validan sus opiniones en este informe. A la responsable de muchas de estas cosas le validan su opinión. Ellos dicen que a Leopoldo López, por ejemplo, al señor Leopoldo López, su detención implicaba también torturas, etc. Yo quisiera ver una foto, ahí está la cita, que dice, el trato y las condiciones de Leopoldo López en Ramo Verde pueden constituir tortura y trato o penas crueles, inhumanos y agradantes. Ahí está. Bueno, vamos a ver, por favor, una foto. Ahí está el señor Leopoldo López, julio de 2014, cantando con un cuadro, haciendo como una parrilla con otros detenidos, incursos en delitos contra el Estado venezolano. Ahí está montando un arbolito de Navidad en Ramo Verde, con sus hijos, con sus hijas. Ahí está. Eso es una piñata, incluso con algunos amiguitos o primitos, no lo sé, de su hijo que cumplía años, en Ramo Verde. El señor Leopoldo López, 2017. Ahí está comiendo algo que le gusta mucho en la clase media venezolana, Sushi, y alta, Sushi, en Ramo Verde. Miren la tortura en Ramo Verde. Está comiendo Sushi con su esposa, con sus hijos. Miren la habitación de Leopoldo López. Ahí está, 27,61 metros cuadrados, más grande que algunas casas que entregaba la Cuarta República. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Luego también yo quiero que, porque sobre Juan Requesen que dice, por favor, él informa, si me permiten. Las condiciones de detención en el helicoide y el trato al que fue sometido el señor Requesen durante su detención constituyen una violación de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos. No les voy a responder yo, señores expertos. Les va a responder el señor Juan Requesen. Adelante, por favor. Mi nombre es Juan Requesen. Hoy es 29 de noviembre. He grabado este video para informar que he sido atendido médicamente. He recibido la atención médica. Tengo visitas de mis familiares de 11 a 3 de la tarde. Tengo salidas al sol. Todas las mañanas a las 6 y media de la mañana. Tengo, me fue también posibilitado el ejercicio físico en el área del gimnasio. Se está remodelando el gimnasio. Y también ya tengo más interacción con algunos de los demás detenidos. Tengo una habitación privada. El trato ha sido humano. Tengo también acceso a los libros. Y hemos obtenido condiciones mucho más humanas para todos los detenidos. Para mí y para todos los detenidos. Se me están suministrando las comidas que me traen mis familiares. Así como también me permiten hacer llamadas en la noche por el teléfono Can TV que hay para los detenidos. A mis familiares y a mis personas más cercanas. Nadie me ha golpeado. Ni han atentado contra mi integridad física. Ni han sido irrespetuosos conmigo. Yo tengo visita de los abogados los lunes. Ya me han venido a visitar en tres oportunidades. Todos los lunes. Fui trasladado para la atención médica respectiva a la sede de Plaza Venezuela del Sevilla. El Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El trato ha sido mucho más humanitario. Con todos los presos. Mejores condiciones. La remodelación del gimnasio. Las pintadas en las instalaciones. Es más beneficio para los que estamos aquí en la sede de Lelicuilla del Sevilla. Bueno. No hace falta que yo agregue nada. Lo dice todo el señor Requesen. Trato humanitario. Trato humano. Gimnasio. Televisión con cable. Libros. Actividades religiosas. Visitas familiares. Dieta exclusiva. Etcétera. No voy a decir yo más nada al respecto. Luego quisiera para adelantar. Voy a ver también sobre... Hay muchas omisiones. Se toma con pinza las declaraciones de las autoridades venezolanas. El presidente Nicolás Maduro, por ejemplo. Bueno, porque hacia él va dirigida la operación mercenaria. Igual que la Gedeón, esta también va dirigida contra el presidente Maduro. Vamos a ver, por favor. Hay una cita, si no me equivoco, del presidente aquí. El nombre de Juan Requesen, hoy es 29 de noviembre. Ese no es, por favor. Hay un video del presidente de que ellos... La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, tan prohibidas. Sin escopeta de perdigones, tan prohibido. Con agua y el gasecito lagrimógeno que está permitido. Solamente eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma. Si hay un solo caso, como lo ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades. Yo digo, siempre afirmo y reafirmo, nuestra Policía Nacional Bolivariana y el FAE... Yo digo, siempre afirmo y reafirmo, nuestra Policía Nacional Bolivariana y el FAE tienen que ser los primeros en respetar la ley y la constitución. Y en defender y proteger al pueblo. Si algún funcionario se sale de esa línea y se come la luz, que lo agarre la ley. ¡Pum! Se cumple la ley. Bueno, ahí están viendo ustedes dos videos claros del presidente Nicolás Maduro que no están. Ellos toman algunas y dicen que el presidente Maduro mandaba a atacar, mandaba a ser severo, que los juicios fuesen severos. Pero entonces le cortan cuando el presidente dice que debe haber juicio severo por el tipo y, digamos, la gravedad de los delitos. Y luego él dice, pero siempre en el marco de la justicia y la verdad de la ley, eso se lo quita. Es que, miren, son piratas de verdad. Es un informe también que es un monumento a la piratería jurídica. Como fue la operación esta mercenaria Gedeón, es inviable, absolutamente falso. No podían hacer nada porque no tienen fundamento ninguno. Bueno, quiero ver también un video del general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, muy claro al respecto. No quiero ver de un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Bueno, ahí estamos, hemos visto al general en jefe, el responsable, pues, de nuestra Fuerza Armada, de su funcionamiento, de cuando ha tenido que intervenir la Guardia Nacional para detener las acciones conspirativas, insurgentes, reaccionarias, con las guarimbas y todo aquello, siendo más claro. ¿Qué ministro? Yo no he escuchado una declaración así del ministro de Defensa de Chile, o de Ecuador, o de Colombia. Yo no la he escuchado. ¿Usted la ha escuchado, señor experto? Cox, yo no la he escuchado. El de Colombia lo vio al narcotraficante Popeye cuando murió. Sí, es impresionante, de verdad, lo que han hecho. Y además, señor fiscal, para ir adondeando ya, esto sería como una primera entrega de los errores, las omisiones, la falta de rigor, las incoherencias, las mentiras, las falsedades y el fraude total que constituye este informe. Fíjense, por ejemplo, esto. El informe señala que la misión de determinación de hechos no pudo localizar documentos oficiales u otra información de dominio público en relación con las FAES, incluidos los manuales de operaciones. Señores expertos, ustedes fueron contratados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tiene todos estos manuales y muchos más desde hace dos años. Así que hagan el favor de caminar 10 metros, tocarle la puerta y al menos trabajar en equipo, diría uno, ¿no? Sería lo lógico. El informe señala que el presidente Maduro tenía conocimiento de violaciones de derechos humanos cometidas por el SEBIN y no lo hizo para prevenir sancionarlo. Miren, falso. Uno hasta recuerda el 12 de febrero del año 2013 que el SEBIN cometió un exceso y la primera muerte ese día vino de una bala de ese cuerpo y el presidente Maduro destituyó a quien estaba al frente del SEBIN inmediatamente. Y se tomaron acciones contra esos funcionarios que están hoy detenidos y sufriendo las condenas que le corresponden. Ahí, bueno, muchas cosas más. Por ejemplo, el señor Oscar Pérez, ese episodio triste de nuestra historia reciente. Recuerdan que ese SEBIN robó un helicóptero que sobrevoló el centro de Caracas, el Palacio de Justicia, el Ministerio de Interior, que lanzó unas granadas. Bueno, en el informe no dicen eso. Dicen que el señor se robó un helicóptero e hizo un sobrevuelo. No dicen más nada. No dicen que atacó con granadas un preescolar en el Tribunal Supremo de Justicia. No dicen que se robó armamentos aquí en las unidades del centro del país y del Estado Miranda y amordazó a la gente de los efectivos que estaban allí y prometió con ese armamento matar al presidente Nicolás Maduro. Eso no lo dicen. Eso no está aquí. De verdad que es increíble. Y luego, para terminar y darle la palabra al señor fiscal, ellos dicen que, ¿cómo es exactamente? Hay, creemos que hay motivos, fíjense la expresión que utilizan, creemos que hay motivos razonables para considerar que se han cometido en Venezuela delitos de lesa humanidad. Creemos que hay motivos razonables. No vinieron al país, no hablaron con las autoridades, no hablaron con el fiscal, con el defensor, con el presidente del Tribunal Supremo, con el Poder Ejecutivo, con las organizaciones en el país, con el pueblo, con las víctimas, con quien quieran, con los cuerpos policiales, pero ellos creen que hay motivos para considerar que. Y ustedes saben que el delito de lesa humanidad, que está en el Estatuto de Roma, y por nosotros estamos llevando a los Estados Unidos, a la Corte Penal Internacional, a sus funcionarios, porque aquí en Venezuela se comete a través de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, delitos de lesa humanidad. O esas colas de la gasolina que están sufriendo, que estamos sufriendo hoy, son por qué. O cuando falta un medicamento, o una medicina para el cáncer, para la diabetes, es por qué. O cuando falta un producto, es por qué. Eso es un ataque sistemático, porque además, mire, hay sanciones desde el año 2016, 2015, el decreto Obama en adelante. Sanciones, 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 firman, firman, firman. Contra PDVSA, contra el Banco Central, contra la economía venezolana, contra los privados, contra los terceros. Es un ataque sistemático. Y luego, es un ataque generalizado. Porque el problema de que no haya medicina, o de que no haya alimento, o de que no podamos exportar el petróleo, o de que no podamos tener gasolina, lo sufrimos todos los venezolanos. Eso es un delito de lesa humanidad. Sistemático y generalizado. Si no, no es delito de lesa humanidad. Pero entonces ellos al final dicen, el informe documenta 54 actos de ejecuciones extrajudiciales. Documenta. Habría que ver si esos 54 actos efectivamente están documentados y son ciertos. 112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. Señores expertos, esto es lo que ocurre en Colombia a la semana. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos cada dos días con los migrantes desde México. Esto es lo que ocurre en muchos países, que no los voy a nombrar aquí, porque no me corresponde. Bueno, en una semana. Y ustedes dicen que en Venezuela, desde el año 2014, señor fiscal, hasta el año 2020, hay ataques de lesa humanidad porque dicen haber documentado 54 actos de ejecución, 112 actos de encarcelamiento y 95 actos de tortura. Dicen haber documentado porque no han venido a Venezuela ni tienen ningún documento en la mano. Esto es de verdad pirata. Esto es de verdad un fraude procesal jurídico absoluto. Y bueno, como la operación Gedeón fracasó contra la dignidad y moral del pueblo, de nuestros cuerpos de orden público, esta operación Gedeón jurídica también ha fracasado. La hemos hoy comenzado a desmontar y el fiscal general tiene información. Van a ver las cifras del fiscal general y comparen las cifras que va a dar con respecto a estas 54, 95 y 112. Disculpe lo extenso, señor fiscal general. Adelante, por favor. Muy bien. Creo que ha sido bastante pedagógica y a la vez detallista la información que, como titular de nuestra diplomacia, el canciller Arriaza ha transmitido. En el caso del Ministerio Público nos corresponde responder no a nivel de lo que ellos desearían, una diatriba personal, etc. Nosotros vamos a responder en función de las acciones que, reivindicando, como es nuestra consigna, la justicia y los derechos humanos, este Ministerio Público a partir de agosto del año 2017 a la fecha, ha venido adelantando que, como bien dice el canciller Arriaza, estos tres años dejan al desnudo, al descubierto, la cultura de impunidad, de inacción, de alianza, yo diría, con los violadores de derechos humanos que tuvo la pasada gestión de la innombrable ética general de la República, hoy prófuga de la justicia, viviendo a cuerpo de rey en Bogotá, Colombia, protegida por un cuerpo de paramilitares, puesto que la gran parte de esas páginas, que son un panfleto biliar, revela lo que, entre comillas, presuntamente no hizo la anterior gestión de la fiscal general de la República en pro de los derechos humanos y que esta gestión, con un equipo de directores, de abogados, de fiscales, ha venido realizando prácticamente desde el primer día en que asumimos este cargo por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, nosotros vamos a hablar de resultados, de cifras, de hechos ocurridos, lamentablemente, pero que han tenido rápida respuesta por parte del Ministerio Público y por parte de los tribunales penales ordinarios y del sistema de justicia en general. Que rebate de manera real, con la verdad, con información, con nombre, con apellido, con fecha, con documentación, con experticia, esa mentira que se ha pretendido divulgar, lamentablemente usando un tema tan, yo diría, auténtico, tan original, tan importante para la humanidad como es el tema de los derechos humanos. Como bien entonces lo ha explicado el Canciller, nosotros consideramos el informe de la misión de determinación de los hechos en Venezuela como un reporte totalmente sesgado en lo político, pero también muy mediocre en lo jurídico, pero con un error de origen grave para cualquier defensor de los derechos humanos. Ellos no vinieron a investigar en el terreno absolutamente nada. Lo hicieron como un, vamos a decir así, un anexo del gobierno de ficción, del usurpador que le hace juego a todo este tipo de acciones contra Venezuela. Lo hicieron vía internet, vía, de copiar y pegar notas de prensa, de copiar y pegar declaraciones de actores políticos que nada tienen que ver con el tema de los derechos humanos, que nada tiene que ver con algo tan delicado como son las víctimas de violaciones a derechos humanos. Y lo hacen para hacer el juego obviamente a la política exterior de los Estados Unidos de América que utiliza este tipo de informes o este tipo de declaraciones para obviamente promover la agresión hacia la institucionalidad democrática venezolana. Y hay algo incluso más grave a nivel de lo que implica una presunta comisión ad hoc que fue contratada por Naciones Unidas. Desconocen de manera absoluta, con total irrespeto, con total despalpajo, el trabajo diario, sistemático, en el terreno sí, atendiendo a las víctimas sí, acompañándolas, como debe ser un defensor de los derechos humanos en nuestro país. Desconocen todo ese trabajo que realiza, repito, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, los propios tribunales penales ordinarios, cuando finalmente, a petición del Ministerio Público, no terminan aceptando las imputaciones a las acusaciones o las condenas a violadores de derechos humanos. En tal sentido, quiero destacar que desde que asumimos esta importantísima responsabilidad en agosto del año 2017, hemos rendido cuentas públicamente, yo diría que semanal, diariamente por numerosas vías, sino es por esta que estamos hoy haciendo, por las redes sociales, por declaraciones de prensa, por comunicados escritos, en relación a esclarecer los casos que implican violaciones a derechos humanos en contra de personas y lamentablemente realizadas por funcionarios policiales o militares. Yo quiero destacar, inclusive, que antes de asumir este cargo, estando nosotros en la Defensoría del Pueblo, fue determinante la actuación nuestra en ese momento para esclarecer la masacre de Barlovento, ocurrida en octubre del año 2016. Pues fue la Defensoría del Pueblo, en ese momento, y no el Ministerio Público de la innombrable, bajo nuestra dirección, la que se reunió con los familiares e impulsó las investigaciones que finalmente, en el terreno, determinaron o terminaron con la detención de doce funcionarios militares, acusados por, en ese momento, desaparecer y darle muerte a doce personas. Sin embargo, quiero, porque es importante hacerlo, detallar, para rebatir todo ese adefecio, lo que el Ministerio Público, en nombre, repito, del Estado venezolano, ha realizado para que no haya impunidad, como si la haya en Colombia. Vean ustedes que en Colombia han matado a más de mil excombatientes desmovilizados, producto del Acuerdo de Paz, entre el Estado de Colombia, colombiano, y las propias Naciones Unidas. Se burlaron de las propias Naciones Unidas, porque es el Estado colombiano que los ha asesinado. Pero solamente este año han ocurrido decenas de masacres, particularmente de jóvenes, bajo la vista totalmente invisible de este tipo de grupos o de comisiones que pretenden hacer uno de los principios universales que le dan paz a la humanidad. De entrada, debo decir entonces, ciudadano canciller y quienes nos están viendo ahora, hemos imputado, en un poco más de tres años apenas, a 565 funcionarios de seguridad del Estado, señalados como presuntos responsables de vulneración de derechos humanos. Son cifras irrebatibles que pueden ser verificadas por quien quiera y que las hemos compartido con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aparte de estos 505 funcionarios imputados, agentes del Estado, lo hemos hecho también con 31 civiles implicados como colaboradores en estos hechos. Para dar un gran total, hasta este momento, esta cifra obviamente aumentará, de 596 imputados por cometer violaciones a derechos humanos a partir de agosto del año 2017. Porque los anteriores años, como he referido, fueron de una inacción por parte de este Ministerio Público porque era parte del plan conspirativo. Tratará no hacer nada ni contra traficantes de drogas, ni contra la delincuencia organizada, pero tampoco contra los violadores de derechos humanos. Quiero destacar que, de esa cifra de diputados que he mencionado, 143 pertenecían al 6 CPC y 138 a la Policía Nacional Bolivariana. Asimismo, quiero destacar que fueron detenidos un total de 447 funcionarios de distintos organismos y 21 particulares, para dar un total de 468 privados de libertad, por cometer violaciones a derechos humanos, de los cuales 109 pertenecían a la Policía Nacional Bolivariana. De esa misma manera, desarrollando los resultados del Estado venezolano para castigar violaciones a derechos humanos, y de seguro de estos casos que ellos mencionan a nivel numérico, pero que no detallan, capaz que muchos de los que ellos aleatoriamente, repito, referencian allí, ya están siendo judicializados y castigados por el Estado venezolano. Quiero destacar, asimismo, recordemos que el proceso penal venezolano tiene fases. Así como he hablado de imputados, vamos a hablar ahora, en este periodo, periodo han sido acusados, periodo de un poco más de tres años, un total de 804 funcionarios y 123 civiles, lo que hace un total de 927 acusados por cometer violaciones a los derechos humanos. A través de la presentación B, 375 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia. Cuando hablamos de 375 acusaciones, obviamente hay tramas donde hay más de una persona involucrada. Por eso da la cifra que estoy acá reseñando. Entonces, este tipo de informe es un, yo diría, un abuso, una falta de respeto absoluta a estos funcionarios, a estos valientes fiscales que estudian, que tienen la propiedad de andar siempre revisando con un código en la mano, con la constitución, con las leyes, todos estos casos para ir a los tribunales, celebrar las audiencias y lograr los resultados que estoy aquí mostrando. Y que yo quiero que por ejemplo lo muestren los fiscales, nuestros colegas, miembros del grupo de Lima, a los cuales por cierto uno nunca los ve para nada diciendo absolutamente nada sobre las acciones que supuestamente en nombre de sus estados realizan para preservar los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Son cargos fantasmas en esas naciones como lo tuvimos lamentablemente también en un pasado cercano en nuestro país. Yo quiero destacar entonces que de estas acusaciones interpuestas voy a referirme a cuáles delitos. Por ejemplo, allí aparecen acusaciones en los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, inhumano y o degradante, privación ilegítima de la libertad, violaciones de domicilio y demás delitos contemplados en nuestra legislación. Es decir, allí estamos haciendo justicia para proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, entre otros. Igualmente quiero destacar que entre estos 234 funcionarios hay este número 234 perteneciente a las policías estadales, es decir, adscritas a las gobernaciones de los estados. 158 funcionarios del 6 CPC y 153 de la policía bolivariana, así como 92 de la Guardia Nacional Bolivariana. Adicionalmente quiero destacar que fueron sancionados mediante sentencia condenatoria, ya no estamos hablando, señor Canciller, de personas imputadas, luego acusadas. No, es que hemos logrado finalmente en medio de todo lo que implica a veces los obstáculos del retardo procesal, hemos logrado una sentencia condenatoria por estas tramas violatorias de derechos humanos a un total de 127 funcionarios de seguridad del Estado y a creces civiles que aparecen como cooperadores y cómplices en estas terribles acciones. Para un total de 140 condenados, con sentencia definitivamente firme, siendo 36 de la PNB, y 26 de la Guardia Nacional Bolivariana, para hablar de los que aparecen de forma mayoritaria. Igualmente quiero destacar la sentencia, por ejemplo, a 28 años de prisión dictadas en el Estado Lara contra tres funcionarios adscritos a la PNB por los delitos de estrato cruel y violación, o las condenas a más de 22 años de prisión impuestas a dos efectivos del ejército bolivariano que admitieron en una audiencia respectiva su responsabilidad en el caso que ya previamente hablé de la llamada masacre de Barlovento. Por otra parte, esto es muy importante a nivel de lo que implica las cifras, a nivel de las experticias, a nivel del trabajo de campo que no lo hicieron estos piratas de carretera, que cobran millones de millones de dólares. Eso es muy sabroso. Cobrar millones de millones de dólares en nombre de los derechos humanos sin una experticia técnica, sin una realización de una planimetría, sin mostrar un video en el terreno, un audio que determine como medio de prueba la comisión de un hecho punible y el presunto, vamos a decir así, resumen conclusivo de esa experticia. Nada. Ahí no hubo ninguna experticia. Yo me imagino una que otra llamada telefónica a un interesado que quería difamar al Estado venezolano a la utilización tal vez también del dolor ajeno de un familiar de una víctima y ya copia y pega en internet, copia y pega con informes totalmente sin sustento para luego decir que fueron tantas páginas, pero sin ningún tipo, repito, de elemento de convicción. Sin embargo, en esta reivindicación a la lucha por los derechos humanos del Ministerio Público, en un poco más de tres años, ha logrado realizar, vean esto, fueron asistidas un total de 3.246 inspecciones técnicas. Una cifra sumamente importante, que revela el método, el detalle, el trabajo minucioso de nuestra Dirección General de Derechos Humanos, pues yo quiero destacar algo, a diferencia de lo que fue en pasadas gestiones, la dirección que se llamaba Dirección de Línea de Derechos Fundamentales, adscrita en una dirección general, pues ahora este Ministerio Público elevó el tema de Derechos Humanos a una dirección general. ¿Por qué? Porque el tema sí lo amerita, porque nos importa como institución, repito, que casos como este no ocurran y se ocurran, se ocurren lamentablemente, se castigen. En tal sentido, repito, fueron asistidas un total de 3.246 inspecciones técnicas en el sitio del suceso. ¿Cuántas hizo, canciller, la comisión de estas dos? ¿Cuánta inspección técnica en los sitios del suceso, en los lugares realizaron? Eso es muy cómodo, cobrar 5 millones de dólares, que por cierto, eso es, yo diría, mira, comercializar el tema de los derechos humanos a nivel de mercenario, o sea, cobrar millones de dólares por hacer un informe que de paso ya estaba, como dije anteriormente, recopilado en numerosos panfletos sin sustento en Internet. Yo creo que es una falta de respeto incluso a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Quiero igualmente destacar que en conjunto con los órganos auxiliares de investigación penal, hemos hecho todo esto, para ser presentadas finalmente 11.102 autopsias. Cuando te hablo de este número, obviamente tiene que ver con con casos en general que tienen o están vinculados a los delitos, muchos de ellos de homicidio, que no tienen que ver directamente o específicamente con el tema de violaciones de derechos humanos, pero que habla de la capacidad técnica que este Ministerio Público con los órganos auxiliares realiza a objeto de esclarecer los hechos que aquí estoy mencionando. Y es bueno ya para terminar, por ejemplo, hablar de algunos casos. Siempre es bueno ser emblemáticos, referenciales, porque estamos hablando de cifras, pero hay casos recientes que conmovieron la opinión pública y que actuamos de manera inmediata. Quiero mencionar algunos de esos casos recientes que tuvo la actuación, repito, de este Ministerio Público de los órganos auxiliares de forma efectiva. Por ejemplo, la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos. El Ministerio Público identificó e imputó a cinco funcionarios y cuatro reos como presuntos responsables de los hechos violentos registrados el primero de mayo de este año en el centro penitenciario de Los Llanos, ubicado en Guanar, Estado portuguesa, en el que murieron 47 privados de libertad. También se imputó al director, del penal, por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centro penitenciario, lo que tuvo como consecuencia su restitución. Caso Barrio El Limón. El 11 de junio de este mismo año, en horas de la madrugada, los cinco hombres fueron sacados de sus casas y luego ejecutados por funcionarios de la FAE. En vista de las evidencias recabadas, el Ministerio Público libró las respectivas órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios por la presunta comisión de los hechos de homicidio calificado y por motivos fútiles. Uso indebido de arma orgánica y simulación de hechos punibles. Más recientemente aún, hace unos días, caso de miembros de Guacamaya TV. Tras la muerte de dos jóvenes pertenecientes a una televisora comunitaria en Cabima, el 21 de agosto pasado, el Ministerio Público solicitó privativas de libertad contra ocho funcionarios de la FAE, implicados entre ejecutores y superiores que encubrieron los hechos, que están detenidos, los superiores que encubrieron los hechos. Adicionalmente fue privada de libertad una exfiscal del Ministerio Público por encubrimiento. Si me permiten, yo pudiera, a todas estas cifras que voy señalando de este año, por ejemplo, recordar algunas que también son recientes. A diferencia, por cierto, canciller, de lo que pasó en Chile, donde con perdigonazo dejaron sin vista a casi 500 personas en las manifestaciones del año pasado y de este año. Allí no hubo nadie que fue en el terreno a investigar o que hizo de manera telepática, porque este es un informe hecho por telepatía. Algo inédito en la historia de los defensores de los derechos humanos. Primero, que cobren millones de dólares. O sea, esto es una infamia para lo que es un activista de derechos humanos, que nosotros lo hemos sido desde los 14, 15 años, si me permiten hablar en primera persona. Uno acompaña a los familiares, va para acá, llega a un tribunal, incluso le puede brindar un café, un agua, puede hasta pagar el metro, acompañando a las víctimas de manera gratuita. No, esta gente se metió 5 millones de dólares por telepatía para mancillar el tema de los derechos humanos y luego hacer propaganda con ello. Y hablando del tema este de Chile, lamentablemente, de las personas que perdieron la vista, casi 500, en las manifestaciones públicas, aquí hubo un lamentable caso, el caso de Rufo Chacón. El caso de Rufo Chacón ocurrió en julio del año 2019. Tres adolescentes y dos adultos resultaron heridos por la policía del estado Táchira en la autopista San Cristóbal la Fría, entre ellos Rufo Chacón, que perdió la vista atrás por las heridas sufridas en el rostro. El mismo día fueron aprendidos dos funcionarios implicados y a solicitud del Ministerio Público fueron privados de libertad el 4 de julio. Nuestros fiscales los imputaron por los delitos de homicidio calificados con alevosía en grado de frustración porque nadie está en el derecho de disparar con una escopeta de perdigones a próximo contacto porque ello puede causar la muerte. Y en este sentido los imputamos por eso, uso indebido de arma orgánica y trato cruel en perjuicio del adolescente que perdió la vista, así como uso indebido de arma orgánica en detrimento de los otros dos adolescentes lesionados y los dos adultos. Pero nos vamos más allá. Caso de la protesta del año 2017, ciudadano canciller. Quiero mencionar que hemos avanzado en el esclarecimiento de las muertes ocurridas durante las protestas violentas del año 2017 incluyendo por cierto el simbólico y lamentable delito de odio ocurrido en contra de Orlando Figuera cuyo autor se encuentra en España y ya las autoridades de España han permitido la extradición que no se ha cumplido a solicitud del Ministerio Público un sujeto de apellido Franchini quien aparece en esa acción. Pero aparte de ese lamentable hecho de delito de odio quiero destacar el caso de Fabián Urbina un joven fallecido por disparo en el distribuidor Altamira se encuentran procesados tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana uno de los cuales es el autor material se encuentra en estos momentos privados de libertad. Caso de Daniel Alejandro Kellis protesta del año 2017 en el caso de Daniel fallecido durante las protestas del año 2017 en Carabobo fueron privados de libertad y se encuentran en juicio dos funcionarios de la policía del Estado Carabobo. Otro caso emblemático de la protesta del año 2017 caso Manuel Alejandro Sosa fallecido durante las protestas del año 2017 en el Estado Lara se solicitó orden de aprehensión contra el primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana. Caso de Leonardo González Barreto protesta del año 2017 en el caso de Leonardo González Barreto fallecido durante las protestas en el Estado Carabobo se encuentran privados de libertad y procesados cinco funcionarios de la policía del Estado Carabobo. Caso Luis José Alviare protesta del año 2017 ocurrida en el Estado Táchira, Palmira se encuentran privados de libertad y procesados dos funcionarios de la PNB. y las últimas acciones en el terreno ya ahora apenas hace unas horas en este mes de septiembre hemos solicitado en los tribunales ciudadano canciller muy importante esta cifra que por primera vez la estamos dando porque corresponde a estos días pasados se ha solicitado a los tribunales competentes la imputación de 70 funcionarios adicionales a lo que ya mencioné de la FAE en distintos estados del país lamentablemente incursos en presuntas violaciones a los derechos humanos. Usted ha tenido a bien mencionar la relación de trabajo que se tiene con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas Pachelet con quien tanto usted, mi persona el ciudadano presidente de la República Nicolás Maduro Moro nos hemos reunido hay que destacar que hace apenas unos días estuvieron acá principales dirigentes directores de esta oficina sin mal no recuerdo la semana pasada a los cuales le dimos avances de los trabajos realizados quiero destacar que todas las actuaciones que he mencionado acá en líneas generales en una rueda de prensa tiene que ser así en líneas generales pero con detalles en algunos casos se les ha entregado a los funcionarios de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en sus informes sobre Venezuela con ellos obviamente hemos compartido información a partir de allí tenemos una comunicación de trabajo permanente que continúa había cuenta que nuevamente se renovó dicha coordinación y quiero destacar que con todas las autoridades en el país esta oficina mantiene esa relación interinstitucional que a la vez pienso yo o sea esto que se está haciendo con la ACNUD con la oficina de la presidenta Bachelet hecha por el terreno este panfleto esta esta mediocre informe telepático sin sustento que burla que ofende a los activistas de derechos humanos que de forma mística trabajan en esta materia quiero igualmente destacar usted lo hizo un tristemente célebre redactor y es el difusor principal de ese informe ad hoc de esa comisión del grupo de Lima llamado Francisco Cox nos llama muy particularmente la atención que este ciudadano sea uno de los redactores puesto ya se conocía su directa vinculación de carácter orgánico con el presidente Sebastián Piñera enemigo a sueldo del pueblo de Venezuela o sea tienen una relación orgánica de trabajo pública notoria comunicacional en Chile como entonces puede autocalificarse de independiente cuando ya tiene una posición tomada en contra del estado venezolano en tal sentido nada más y nada menos tienen su expediente que no es un currículum haber sido defensor de un violador de derechos humanos al servicio de Pinochet como usted señor Cox le responde a la humanidad que siendo un funcionario del gobierno represor criminal de Piñera a la vez usted ha sido defensor de la herencia criminal de Pinochet y ahora viene a redactar un informe donde le han desembolsado 5 millones de dólares donde usted no ha venido a Venezuela no ha hecho una sola experticia no se ha reunido con ninguna víctima para estar ahora dándole propaganda por todos los medios a este pseudo informe igualmente quiero destacar que todo lo aquí mencionado de manera general pero a la vez al detalle nunca vimos a este señor ni a los miembros de esta comisión por ejemplo actuar en contra de su patrón que es Piñera cuando en medio del estado de excepción sacó al ejército a la calle para reprimir las propuestas las protestas en Chile y causar decenas y centenares de lesionados muertos y heridos como víctimas de derechos humanos en esa nación recordemos que en Chile ciudadano Fox en apenas unos días hubo 34 personas asesinadas por los agentes de seguridad del estado hubo más de 3.500 heridos hospitalizados y cerca de 9.000 detenidos de manera arbitraria 359 heridos que presentaron entre otras lesiones pérdida total de la vista hubo lesionados pero 359 al menos quedaron ciegos y usted no dijo absolutamente nada por lo tanto no es independiente no es imparcial y carece de legitimidad para tener ese panfleto así sea una sola mención de forma real por los organismos multilaterales que protegen los derechos humanos yo quiero destacar ya para terminar los organismos internacionales y esto ya como especialista en la materia de derechos humanos recordemos son subsidiarios de los organismos nacionales no pueden ellos sustituir por ejemplo la acción que está haciendo el ministerio público que hacen los órganos auxiliares que hacen los tribunales penales ordinarios que hace la defensoría del pueblo imposible son subsidiarios el trabajo lo hace el estado venezolano como lo hemos demostrado en estas cifras que he mencionado por lo tanto aquí hay instituciones que trabajamos en función de ello y tenemos una normativa que es el título 3 el título 3 de la de la constitución de la república bolivariana de venezuela que nació la lucha del proceso constituyente del año 99 donde me tocó el honor de presidir esa comisión de derechos humanos de la asamblea nacional constituyente trabajar con víctimas con familiares con abogados con ONG para tener ese título 3 que habla de los derechos humanos civiles políticos económicos sociales culturales ambientales indígenas ahí se incorporaron los derechos que en su momento se hablaba así de primera de segunda de tercera y yo diría de cuarta generación dándole una forma totalmente moderna contemporánea inédita a los derechos humanos porque desde el preámbulo pasando por los títulos por los capítulos hasta las disposiciones finales tiene la preeminencia que se merece por lo tanto yo yo culmino ciudadano canciller diciendo que este informe como usted bien lo explicó al principio forma parte sencilla y exclusivamente de una novela por capítulos que va en contra paso a paso de la institucionalidad democrática venezolana que va en contra de la imagen de la república bolivariana de venezuela y que obviamente desconoce un principio que yo lo mencioné inicialmente que es el principio de cooperación entre poderes públicos como bien usted lo presentó en uno de los videos recordamos como trabajamos en la defensoría del pueblo con el poder ejecutivo con el propio ciudadano presidente Nicolás Maduro para que en medio de las protestas como bien lo señaló el presidente en una locución no se hiciera uso ni de las armas de fuego pero tampoco de la escopeta de perdigones de forma expresa fue prohibido ahora funcionario que incumplió esa acción e hirió personas lamentablemente bueno todo el peso de la ley en contra de estos sujetos y ese trabajo lo vamos a seguir manteniendo para que este tipo de agresión y de violencia cese en nuestro país si tiene algunas palabras de conclusión con mucho gusto ya para toda la audiencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias fiscal fíjese solo para complementar solo para complementar lo que decía fiscal la cifra que usted ha dado bueno creo que pocos países en tres años hablaba fiscal la cifra que dio estas personas que son mucho menos significativas es desde el 2014 hasta el 2020 y no están documentados pero luego es cierto que ellos no vinieron a Venezuela ahora ellos seguramente van a decir que el régimen que el gobierno de Maduro no nos dejó ir desde el momento que se eligió esta misión o sea la resolución se votó en el Consejo de Derechos Humanos nosotros le dijimos a quienes la aprobaron que ya Venezuela había avalado la resolución desde el año 2018 de trabajo con el equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que ellos ya estaban en Venezuela y que cualquier consulta que ese consejo necesitara hacerle pues tenían ese equipo ya en terreno para la consulta y luego el 2 de diciembre sacamos el comunicado al cual yo me referí donde ya nos adelantábamos a que no procedía ningún mecanismo inquisidor como esta misión de verificación de hechos sin el aval de Venezuela y además de manera tendenciosa su organización es decir que hay un equipo del Consejo de Derechos Humanos en Venezuela que ellos ni siquiera consultaron no le tocaron la puerta para conocer las leyes venezolanas para que le dieran esa información que el fiscal ha compartido con mucho detalle con ese equipo prácticamente semanalmente hay contacto el Consejo de Derechos Humanos de Venezuela también se reúne con ellos prácticamente todos los días y manejan al detalle toda la información sobre Venezuela nosotros fuimos hasta corteses diplomáticos a la hora de comunicarle a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos que Venezuela estaba actuando de acuerdo al Consejo de Derechos Humanos según una resolución previa y que así seguiría siendo no hubo ninguna llamada del presidente del Consejo para que viniera esta norma sencillamente ellos decidieron esta operación mercenaria jurídica internacional contra Venezuela no podíamos dejar nosotros por fuera y con esto sí culmino ya definitivamente que la Comisión para la Justicia la Verdad la Tranquilidad y que el presidente Nicolás Maduro han reparado víctimas al menos 93 víctimas de los hechos de 2014 de las Guarimba y más aún que no tengo la ficha actualizada bueno esas personas se le han otorgado vivienda se le han hecho operaciones quirúrgicas se le han ayudado psicológicamente se les ha ayudado a la familia a conseguir empleo una atención integral en qué país del mundo hacen eso además participaron en violencia política para derrocar al gobierno y sin embargo se les ha hecho un proceso de atención permanente y la guinda como decimos en Venezuela la guinda de la torta es que este informe le da validez a la opinión de un señor que estuvo al frente de un golpe de estado el 30 de abril del año pasado un ex mayor general degradado traidor el señor Cristófer Figuera a ese señor Figuera la propia misión dice que tiene este señor interés en implicar al presidente Nicolás Maduro ya cuando usted pone esto este señor queda inhabilitado para cualquier opinión sin embargo ellos le toman la opinión y los titulares que uno ve de prensa es Nicolás Maduro decía quién torturar Nicolás Maduro decía quién detener porque Cristófer Figuera les dio esa información este señor traidor que se vendió traicionó esta constitución y está en Miami dando entrevistas para esta gente y para los medios de comunicación para implicar en falsas violaciones de derechos humanos a Venezuela esto es de verdad increíble que una misión de expertos de verdad se lo decimos ustedes creo que han perdido su carrera como expertos en derechos humanos con este informe es un desprestigio absoluto ustedes han sido parte de una operación politizada ideologizada una operación mercenaria la operación jereón jurídica internacional contra Venezuela y ustedes deberían renunciar absoluta inmediatamente deberían renunciar a seguir trabajando en materia de derechos humanos porque han hecho un muy triste papel y donar esos 5 millones de dólares a la gente que sufre el COVID es correcto donen ese dinero a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Colombia o en Chile o en otros países de manera que bueno era eso señor fiscal muchísimas gracias por su invitación y esperamos que tanto nuestra explicación como la suya hayan sido de utilidad para el país muchas gracias canciller muy buenas tardes ha sido una detallada y extraordinaria rueda de prensa conjunta entre el ministerio público y la cancillería de la república bolivariana de Venezuela para desmentir un informe manipulado mentiroso y sobre todo que es y lo decía así el canciller es la validación jurídica de la operación Gedeón realizada durante los meses de mayo y también la planificación que tuvo en el primer trimestre este 2020 recuerden ustedes que un grupo de contacto a distancia con entrevistas a personas a distancia y tomando tanto declaraciones como rueda de prensa de quienes han atentado contra la paz nacional y han apostado a la desestabilización del país le han entregado este grupo de contacto hizo este informe justamente en el inicio de una gira que ha tenido el secretario de Estado Mike Pompeo por diferentes países latinoamericanos de campaña para tratar de validar todos los vejámenes que ha hecho Donald Trump decía el canciller que todos y cada uno de los que han sido procesados e investigados se le han garantizado los derechos humanos inclusive publicó imágenes y videos de algunos de esas personas que lamentablemente cometieron hechos punibles y fueron procesados y que hoy están en libertad gozando de todas y cada una de las garantías de derechos humanos mientras estuvieron detenidos y de igual manera el fiscal general de la república detalló que más de 955 personas entre funcionarios y civiles han sido investigados por violaciones de derechos humanos de los cuales 595 han sido procesados y 140 sentencias firmes se han emitido por la justicia venezolana por violaciones de derechos humanos el 90% exactamente de funcionarios pertenecientes al ICPC y a la policía nacional bolivariana más de 3200 experticias inspecciones técnicas se han hecho en casos de violaciones de derechos humanos desde el año 2017 a la fecha y además han dicho ambos tanto el fiscal como el canciller que todas estas estadísticas fueron presentadas directamente a Michelle Bachelet alta comisionada de los derechos humanos cuando estuvo presente el año pasado en el país en reuniones técnicas especializadas y que ninguna de ellas fue consultada por este grupo de expertos que cobraron 5 millones de dólares para mentir sobre Venezuela esto seguramente tendrá mayor repercusión sobre todo en la continuación lamentablemente ya se lo ha dicho el canciller de una agenda en contra de nuestro país para afectar las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en la desesperación para que Venezuela no legitime el poder legislativo ¡Gracias! Gracias.